Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón Él viene Gol, carajo ¿Qué te pasa, Marito? ¿Qué te pasa? ¿Qué carajo me hiciste, Tana? Tengo que ser un tarado Hola Hola Vine a averiguar qué era lo que me querías preguntar No, era... Pasá Dale, decime, no seas tonto No, es una... una pavada, olvidate Dale Decime, está todo bien ¿Vos cómo la... pasabas conmigo? ¿Con vos qué? Eh... Con... ¿Qué? En la cama, ¿cómo disfrutabas conmigo? ¿Y a vos qué te parece? No sé, decime Yo con vos la pasaba... Bárbaro No podía ser de otra manera Sos un fierro ¿Te cabe alguna duda o a lo mejor necesitas que te lo refresque? No, no, es que... No sé, me... ¿Sabés qué? Mejor te lo refresco Permiso, justo acá Por favor A ver... A ver... Esta... No... Una maricona, debe ser esta ¿Pero qué pasa? Que hay tanto tránsito acá, permiso, por favor A ver... Todas nominadas para el Oscar Todas, todas Después la beso en un bodrio Una porquería que te aburrís como un hongo A ver esta... No, tampoco, no Voy a llevar esta yo, eh Esta voy a llevar Ya está Ya está Bueno ¿Llevo alguna más? Eh... No Eh... Ah... Por ahí sí Por ahí sí Voy a ver una para mi tío ¿Sabés? Un segundito Porque él vive solo y necesita... Sacarse los nervios de alguna manera A ver... Uy, por Dios A ver... Pobre tío Así lo mato con esto No A ver... A ver... Esta puede ser invierno Caliente en Roma ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pelot... Claudio! ¡Clauguito! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no! ¡Que pido que... ¡No, no, no! ¡Que pido! ¿Pero qué voy a parar? Si estoy conmigo No te cuenta La calentura que tengo Sí, sí, pero el atus Es tu juvenil Tracey, tracey, tracey Tracey, tracey Déjame, déjame Déjame hacerte el amor Acá la luz del día Te pido por favor Estorra caliente No puedo más No, no, no No, no, no Pero es que no sabré Lo que me gusta En tu fantasía Y no sabré Que se te puede hacer Con mi fantasía Pero tenemos que pensar En el trabajo, bebé Tenemos que pensar En el trabajo El trabajo es lo primero Sí, pero ahora Lo primero Uy, ¿no ves cómo estás? Mira, lo primero es esto En este momento El trabajo queda para después Porque tengo este momento De placer No, no, no Bebito, mira, escuchame No, no, no Es el gran momento Del trabajo Es el gran momento Del trabajo, mi amor Aparte no podés Tenés que abordar energía ¿Para qué? Porque después Vamos a hacer una nueva peli Y vos no te podés Quedar atrás Porque te van a dar Un nuevo cachete ¿Me van a aumentar El saldo? Sí, mil seiscientos ¿Mil seiscientos pesos? Sí, vida Pero, para, para Sin los descuentos Estás hablando Para mí solo, para vos ¿Todo para mí solito? Uy, cómo estoy creciendo Soy un buen actor Entonces, escuchamos una cosita Hay una cosa que a mí Me queda mal Sí, mi vida Que estoy muy Me da como impresión verme No sé si me entiendes Lo que te digo Otra Pero eso pasa también Con la voz Viste Qué pesado Qué cosa No, es que No lo digo por la voz Si no lo digo El momento del Ahí en ese momento Como que me Me pongo mal Me da como vergüenza Pipito, bolsito Pipito No Tenés escrupulos, mi amor ¿Eh? ¿Tienes una cosa, vida? Sí ¿Qué? ¿Acá? Sí, ¿acá qué? No puede haber prejuicio ¿Y entonces? ¿Me tenés? ¿Qué vamos? No te... ¡Uh! ¡Uh! ¡Guarda energía! ¡Demé! Hola, Lucas Félix ¿Cómo está todo? ¿Operaron a tu vieja? Sí, sí la operaron ¿Y todo bien? Lucas ¿Qué pasó con Leticia? Lucas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Rolando? ¿Rolando? ¿Qué te pasa? ¿Rolando? No me pasa nada No me pasa nada ¿Qué te tiene? Nada, nada ¿Estás borracho? No, no estoy borracho Tomé uno, solo un poco ¿Cómo que un poquito? Vale, estás borrachísimo ¿Por qué hiciste eso? Vale No aguanto ¿Por qué lo hiciste? No aguanto No puedo vivir sin ti De verdad ¿A dónde vas, Rolando? Cuidado que hay vidrio Pero, ¿por qué lo hiciste? Vale, si sabía que tú no podías tomarme una gota ¿Y por qué no? ¿Y por qué no lo puedo hacer? ¿Ah? Yo, antes, yo tenía motivos para no hacerlo Pero ahora, no te tengo a ti Y ya nada tiene sentido ¿Cómo que no tiene sentido? ¿Cómo que no tiene sentido? Vale, no lo hagas por mí Hazlo por ti Porque te hace mal a ti, pana De verdad ¿Y tú crees que es así de fácil? ¿Tú crees que es dejar de beber? Y ya Mira, caridad Lo que yo tengo Lo que yo tengo Es un vicio Es el alcoholismo Es un vicio Que lo tengo metido en la sangre Y que no se me sale así como así ¿Entiendes? Y ya yo no te tengo a ti Te perdí Y ya nada me interesa ¿Lo puedes entender? No digas eso Porque si me tienes, vale Yo me voy a quedar aquí contigo Te voy a ayudar Yo te voy a ayudar Para que superes todo esto De verdad Dale, Rolando, vale Yo no quiero arruinar tu vida Yo no quiero arruinar tu vida Bueno Yo te he hecho mucho daño Yo he sido una persona mala Y mira Yo te quiero a ti Como a nadie Yo te quiero Como a nadie en mi vida Y yo no puedo vivir sin ti Y caridad Y de verdad Que sin ti Ya nada me importa Ya nada me... Yo no quiero nada sin ti De verdad Ay, Dios mío Rolando Rolando No vayas a cometer una locura Por favor Escucha Ay, Rolando Escucha, escucha, amor Yo te amo Yo te amo con toda mi alma Y... Y de verdad Que yo no quiero Que tú sigas sufriendo por mí ¡No! De qué sirve una bala en el caño Si tu pena se brinde por el barrio Que la luta oscura Has llegado El verano